En las últimas horas fue capturado y encarcelado un hombre de nacionalidad venezolana, quien sería el presunto responsable de varios homicidios ocurridos en Santander entre diciembre de 2022 y febrero de este año. La Fiscalía General de la Nación logró encarcelar a Brian Alejandro Uranga Peña, alias Brian, por los delitos de tentativa de homicidio y por dilegal de armas de fuego de defensa personal. Así lo informó la Fiscalía en el siguiente video. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías, dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Brian Alejandro Uranga Peña, alias Brian, de nacionalidad extranjera, como presunto responsable de la tentativa de homicidio y por dilegal de armas de fuego. Los hechos investigados ocurrieron en un establecimiento comercial del barrio La Concordia de Ucaramanga, Santander, el 16 de febrero del 2023, cuando el hoy imputado habría disparado desde una motocicleta en contra del señor Víctor Alejandro Acacia Crocker. La víctima, de 38 años de edad, recibió seis disparos, pero logró salvar su vida. En los próximos días, la Fiscalía también le imputará cargos por un homicidio ocurrido en diciembre de 2022 en la zona rural de Ucaramanga. La Fiscalía también investiga la posible participación del imputado en otros siete homicidios cometidos en Santander entre diciembre del 2022 y febrero de este año. Alias Brian fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en Soacha, Cundinamarca, en donde al parecer se escondía para evadir la acción de la justicia.